Bueno, el aplauso para dos desamigos, Alejandro Sof de este lado, al querido Juanito Antonio Rosapaz de este otro. ¿Te liberaron los jueces? Sí, sí, me liberaron. Bueno, era pues secretario también, juzgado entonces. Secretario, ¿no? Sí, soy secretario. Así que bueno, lo tenían loco ahí en los tribunales federales en esa materia. Pero vienen en carácter de dirigentes del rugby, ambos. Sí, sí. Y en el caso tuyo también te toca muy de cerca porque vos fuiste pumita, ¿no es cierto? Hace bastante, pero sí, sí. Bueno, integraste el seleccionado argentino de rugby de las inferiores. Lo tuyo fue en el 88. En el 88, sí, sudamericano que se jugó en Paraguay en ese año. Qué lindo. ¿Y la experiencia que tenés de ese momento? No, la verdad que es una linda experiencia que atesoro y que guardo y que, bueno, tengo la camiseta en casa, así que cuando la miro me trae gratos recuerdos. La encuadraste, me imagino, no la toca nadie. Sí, obviamente, una la regalé, la doné al club con mucho... ¿No la donaste? Sí, sí, la doné, claro. Una está en el pad del club y otra la tengo en casa. Ah, perfecto, dos, ¿te quedaste con la...? Exactamente. ¿Donaste la sudadera o donaste la original? No, no, la doné, la impecable. La impecable, qué bueno. Bueno, ¿por qué están ellos acá? No solamente porque vamos a hablar de la institución, sino porque hace pocas horas se dio a conocer que Ramiro Urobech, que seguramente ahí el director lo va a poner en pantalla, uno de los chicos jugadores del club atlético de estudiantes, ha sido convocado nuevamente con quien hablamos hace instantes y está aún en una etapa de kinesiología, no nos podía atender. Ahí lo tenemos a Ramiro. Ha sido convocado justamente al lugar donde vos te llevaron el 88. Esto nos enteramos los medios en horas de la mañana. Ahora bien, ¿cuándo vino la notificación, Panchito? El lunes llegó la notificación, hoy se hizo pública, pero nosotros ya lo sabíamos del día lunes. Bueno, no, 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 bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Que bueno eso, ¿eh? Y cómo, cómo... A ver, la verdad, quiero de mi... De verdad, una sorpresa. Ramiro tiene un sistema con varias convocatorias en lo que ha sido el año, al igual que otro chico, pero bueno, ahora se hizo, como hay una gira próxima, trascendió a lo de Ramiro, pero vienen siendo convocados en varias oportunidades. Bienvenido sea. A ver, lo tenemos a Ortega Decio en el seleccionado mayor. Está Ramiro ahora, una vez más, convocado a los Pumitas. El negrito Gaitán es parte del staff, ¿no es cierto? Martín Gaitán de lo que es el equipo de coach, como de seleccionadores de jugadores. Enorme jugador que por esa cuestión de las lesiones de la vida podría haber sido jugando... Sí, podría haber jugado algún otro mundial en muchos años más. Pero bueno, por suerte sigue en la estructura, es muy capaz. Y bueno, es un jugador, hoy un entrenador nacido en el club. ¿Cuándo ven ustedes, chicos, un distinto? Uno que dicen ustedes, este puede llegar a ser convocado. ¿Cómo empiezan a escuchar el run-run de primero seleccionado entre Riano, después empiezan a ser convocados? Eso depende de cada jugador, porque hay algunos chicos que desde temprana edad uno ya percibe o advierte que van a ser jugadores diferentes. El tema es si después, con el paso del tiempo, mantienen esa virtud que los hace diferentes. Y hay otros que por ahí maduran un poquito más tarde y cuando maduran... Es la sorpresa. En el caso, por ejemplo, de Marcos Kremer, que si bien no es de acá de Paraná, pero que es entre Riano y lo sentimos como propio. Marcos Kremer, bueno, desde que empezó a jugar fue detectado porque era un chico que a los 14 años medía un metro y noventa y pico y pesaba 100 kilos. Y una fortaleza, una fuerza tenía que no era el común de los jugadores de este país. Entonces, ese chico se destacó, siempre llamó la atención de jovencito. ¿Y hay alguno de los casos que haya salteado directamente la UER? Es decir, no haya sido convocado por la unión entre Riana de Rugby y haya sido paradójicamente tomado por la UAR, ¿no? Pero no... O en general esa es la regla. No, en realidad hay que seguir los pasos porque... Digo, pero viste que pasa, ¿no? No, sí, pero... Se llama en Pladares donde se hace una convocatoria, los probables y los posibles iban quedando. De hecho, el hijo del señor, el año pasado jugó un Seven con los Pumas. Sí, señor. No me recuerdo, Juan, o si fue el San Francisco. No, hizo el circuito la etapa 10, creo, que fue París, Londres y París. Pero lo que vos preguntabas es que hoy el jugador tiene que primero jugar en el club. En el club, como resultado de lo que hace en el club, se puede llegar a un pladar, que es el plan del torrendimiento. Y de ahí, ya está en el pladar, está en el sistema y de ahí puede ser convocado para cualquier seleccionado. Muy bien. Sí, Luchita, dale. Sí, me imagino para ustedes, ¿no? El orgullo como institución de que desde la UAR convoquen a los jugadores. Después de este tipo de convocatorias, ¿será que se acerquen más chicos, por ejemplo, al club? Sí, donde hubo una explosión muy grande fue con el Mundial, no recuerdo, Juan, o de... En el 2007. Que caían papás. Al de Francia. Al de Francia. Cuando los papás caían al club a preguntar, los horarios de práctica. Fue como masiva la convocatoria, indirectamente, porque no teníamos ningún chico del plantel en aquel momento del club, pero bueno, siempre hay alguno, el negro Baitán, que es entrenador. Bueno, siempre, gracias a Dios, hay alguna representación. Se perdieron igual una gran estresa como era Jerónimo Baitán, el laguar, es de mi amigo la momia, y llegó y entró el hermano, ¿no? La momia creo que pasó desapercibida. No sé si hubo algo raro ahí, ¿por qué? Porque le habilidoso era la momia. Hubo un tongue, hubo un... Un más habilidoso. Un trapié. ¿Ustedes tienen noción de la cantidad de jugadores que ha brindado, en este caso, el Club Atletico Estudiantes al seleccionado argentino de rugby, tanto en Pumas como en Pumitas, o no tienen este número? No, no lo tenemos. Creo que Pancho comentaba que había encargado esa labor a un histórico del club como es Julio Ledesma, que fue entrenador de las divisiones infantiles desde el año 74, 75. A nosotros nos recibió cuando teníamos 6, 7 años, y sigue trabajando en el club. Y bueno, él está encargándose de eso. Pero sí te podemos decir que han sido varios. No sé, se me vienen tan... Bueno, vos... No pasa que nombrarlo va a ser injusto, seguramente. No, pero... Avellaneda, en el 54. Que no se enoje ninguno. Estamos haciendo memoria rápido. El Channel Icini, el Chelo Falli entró. El Chelo Falli que estuvo en un Mundial... Sí, sí, en... Hay un tiempito. El Milano Bergamachi. Bergamachi. Por eso. Eso. Vamos a terminar siendo injustos con alguien. No, y Pumitas, mirá, así al... Al vuelo rápido. Al vuelo rápido de Manuel Uranga, José Raiteri. Sí, señor. El Toro Ballester, Juan Mistura. Ahí también. Bueno, es un montón. Bueno, y ahora, casualmente que vos mencionabas, o lo decía Pancho, Ramiro está en carrera para el Mundial que se juega en mayo, en Rosario y en Santa Fe. Bueno. Mayo, junio, creo que es. Mayo, junio. Le mandamos un abrazo grande a Ramiro, que sé que tuvo toda la voluntad por ahí de acercarse. Estaba con todos los tratamientos ginesiológicos. ¿Se va este fin de semana? Se va el 3, se va... No, la semana que viene seguramente se irá para Buenos Aires el fin de semana, el domingo tal vez, y bueno, va a formar parte del grupo que va a la gira previa al Mundial. Y quien también está en el posible grupo para Mundial es Tomás Bertot, que es otro joven, compañero de toda la vida de Ramiro. Que tiene un tamaño que impresiona. Que fuera de lo normal. Y cómo han cambiado, ¿no? Porque ya estoy con el tema del tiempo. Porque hoy los packs son todos rápidos, ágiles, con gran peso. Los packs de fuego van a tenerlos pesados, los que tenían que ver. Ahora son todo un avión. Tienen movilidad, igual que cualquier otro jugador. Por ahí no tienen la velocidad de un win, pero... Pero pasan la pelota como cualquier otro y toman decisiones sobre el... Sí, todo cambia, es todo mucho más vertiginoso. Felicitaciones porque se nota que están haciendo las cosas bien, muchachos. Si no, no habría semisero que estén buscando en este lugar, ¿eh? Pues son varios los clubes, así que a seguir trabajando en la institución. Muchísimas gracias. Gracias Juanito y gracias Panchito. Un aplauso grande a los entrenadores de la subcomisión de rugby, señores. Un abrazo grande a Ramiro Burowitz, señores. Nuevo Pumita, que ya había sido convocado, bien aclarado a los chicos, en la selección argentina de rugby.